Soy mi enamorador, yo no puedo dar respuesta, si no he dado cuenta que estaré en ti Comunicador, yo siempre los quiero, oye Música soy, músico sé, con un chorro de sensaciones a tu piel Fabrico recordes que estás con noticia a mi canción Jamás podré dejarla, mi vida es una canción Soy mi enamorador, yo siempre los quiero, oye Música 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 Música